Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿quién gana la batalla al estar este 15 de febrero? Mientras dos atletas revelan su amor de manera abierta y sin tapujos en el Hexatlón México, este equipo se llevará a la batalla colosal en el al estar. Mientras los atletas poco a poco se conocen y comienzan a hacer rivalidades en la segunda edición de lujo, otros aprovechan su presencia en el Hexatlón México para estrechar lazos y revelar finalmente su amor de manera abierta y sin tapujos en competencias como el juego por la ventaja y la batalla al estar, que aquí te decimos que equipo ganará este 15 de febrero. En lo que es la segunda semana de competencia de la edición de lujo del Hexatlón México y tras la salida de Dan no llora, los 21 atletas que quedan siguen dando su mayor esfuerzo en cada circuito y este miércoles 15 de febrero se enfrentarán por obtener beneficios en la batalla al estar y el juego por la ventaja, que pueden ir de autos, viajes, motocicletas y hasta dinero en. Efectivo primero por equipos y después de manera individual con dos ganadores, uno por género. Ahorro de dinero. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las tandas? Ah, pero mientras todos piensan en la gloria particular y por equipos. Hay quienes se olvidan de eso para enfocarse este 15 de febrero en su relación amorosa que un momento fue prohibida en el Hexatlón México pues ella tenía novio. Para horas y darle rienda suelta a sus pasiones tras el rompimiento. Se trata de Liliana y Andrés Fierro, quien sin tapujos y de manera descarada comparten ahora su amor en la segunda edición al estar. Hexatlón México cada vez busca más y mejores formas para acercarse a sus seguidores, por lo que incluso ya tiene su propio hashtag para interaccionar con ellos. Instagram, arroba Hexatlón. Si bien todos son rumores, Spoilers desde la cuna afirma que este miércoles 15 de febrero la suerte estaría nuevamente del lado del equipo azul, cuyos competidores ganarían la batalla al estar y el juego por la ventaja en uno de los duelos de la semana en la serie por la supervivencia. En una competencia a 10 puntos, el juego por la ventaja ofrece la posibilidad de que un hombre y una mujer del equipo ganador cuenten con un proyectil más en las series por la supervivencia o un punto más al equipo ganador, así como también se pone en juego elegir las dos primeras líneas de tiro en la última batalla por la permanencia. Aunque en caso de haber un tercer duelo, la línea de tiro sería neutral. De tal modo, el ganador de la ventaja sería el equipo azul, mientras que la batalla al estar sería para las leyendas del equipo rojo, que así se llevarían algunos de los premios y equilibrarían más o menos la balanza, pues los azules habían comenzado a dominarlos, como ocurrió en la más reciente temporada del Hexatlón México. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.